Mirad lo que he venido de parte de Friquea Os vamos a enseñar un poco todo lo que estamos emocionadas Porque siempre pedimos y siempre nos mandan cosillas para sortear para vosotros Así que esto va a ser el sorteo que os vamos a hacer En primer lugar, esto es lo que hemos pedido Hemos comprado la caja de 36 en la nueva colección Que pronto abriremos A ver si aquí está el Charizard arcoiris Vale, ¿qué más? Luego nos ha llegado también Nos ha llegado el premio del sorteo Eso, que era el blister de Meowth Que veis que traen tres sobres de la nueva colección Con la moneda Y la monedita Así que súper bien Si no sabéis de qué premio se trata esto Tenéis un vídeo y os aparecerá una sugerencia Mientras veis este vídeo Para el concurso que estamos haciendo Que se termina creo que es la semana que viene El domingo 20, sí Entonces bueno, este es el premio para el primer ganador De ese concurso de dibujo Vale Y luego Nos ha regalado Frikea Estos dos blisters El de Bicabol Y el de Turtonator Así que Muchísimas gracias, de verdad Súper bien Porque esto lo abriremos en próximos vídeos Supongo que el lunes, ¿no? Sí Puede ser Es un buen vídeo Y esto probablemente hagamos otro sorteo Ya, ¿por qué no? Sí ¿Sabes? Vale, esto por otro lado Ahora viene Este es el sorteo de este vídeo Que ahora vamos a decirlo Y ahora viene esto Que vais a flipar Enfoca para acá bien Enfoca la mesa bien Nos han mandado un Charmander Del Team Rocket Que el que teníamos estaba un poco defectuoso Y este ya, pues Ya le veis que está en mejores condiciones Y luego Fijaros esta carta Que la estaba buscando desesperada Con El numerito uno De primera edición Así que Esta sí que No me la esperaba Y cuando la he visto Bueno Pues ha sido Una pasada Y ahora nos vamos A el sorteo De este vídeo De este vídeo Que va a durar dos minutos Ya veis Bueno, pues el sorteo Bueno, si quieres puedes leerlos Bueno, se lo voy a tener que leer Vale, venga Bueno, os digo aquí Vamos a hacer Para dos ganadores, ¿vale? El primero Bueno, uno de los ganadores Sí Se va a llevar un sobre Espérate tú Bueno, esto es un poco a contraluz Pero Pero bien ¿Qué es esto? Vale, cuéntanos Uno de los ganadores Se va a llevar Dos sobres de evoluciones Uno de asedio de vapor Sí Y la booster de breakthrough Sí, de turbo impulso Eso Eso es para el segundo ganador Y uno de sombras ardientes Creo que había también Para el segundo ganador Es verdad Y uno de sombras ardientes Y luego para el primer ganador Y luego para el primer ganador Pues a ver Uno de sombras ardientes La Mythical Collection Box De Volcanium Ajá La Dalola Meow De la tercera Sí Eso es que os vendrá La carta promocional Esta de aquí Eso Está muy chula la carta Lo que no sé Los sobres creo que no te vienen Que solo te canjean la promo No lo sé Y el de Cosmo Vale Entonces bueno Nosotros nos quedamos Con cuatro codillos También para Que ahora vamos a verlo En el online Y ya pues Para participar Ya sabéis Pues dejar Suscrita al canal Like Y dejar un comentario Así que bueno Ya los resultados Los diremos En el vídeo Del lunes O sea Los resultados Los podemos decir Con esta apertura Porque ya que todo Nos lo ha dado friquea Pues para que tenga Un poco de relación Así que el lunes Día No lo sé Día 14 Cuando abramos esto Decimos quién ha ganado Este pack de códigos Así que nada Aquí os dejamos Un saludo Adiós Un saludo Un saludo